se ha inaugurado en al marcha el mural juntos en la pandemia una obra realizada por la artista macu fernández y en la que se quiere reconocer y visibilizar la encomiable labor de todas las personas que han ayudado y lo siguen haciendo en este periodo de pandemia y que han permitido sobrellevar de la mejor manera esta situación en el acto han estado presentes además de la autora del cartel alcalde de los pueblos vecinos los miembros de la corporación municipal el médico de cabecera y representantes de las asociaciones del pueblo bueno este mural es una conmemoración un homenaje a todos los vecinos de almachar autoridades hay a todas aquellas personas que han formado parte de la primera línea de la pandemia que han estado ayudando y colaborando para que pudiéramos salir lo antes posible de esta situación que no estaba desfavoreciendo a todo el mundo porque este mural lo que representa es los valores y la forma de ser de la gente de mi pueblo unos valores de compromiso y de solidaridad o sea por eso te digo que es un orgullo para nosotros aquí lo que hemos querido reflejar hoy pues el compromiso de que en su momento en los peores momentos de la pandemia pues tuvo todo el pueblo de almachar sin excepción alguna desde el ayuntamiento de almachar que es verdad que hemos sido un ejemplo de arrimar el hombro todo el mundo desde izquierda unida presentamos infinidad de iniciativas y el grupo de gobierno la cogieron igual que nosotros apoyamos todo lo que ellos hacían y una de las propuestas era pues agradecer aquí en el pueblo que ha sido muy solidario a todo el que estuvo en primera línea y yo como portavoz y consejera del partido popular pues me siento muy orgulloso porque ahí vemos un mural en el que fue una moción desde que el partido popular impulsó la presentó en el pleno que después fue consensuada también con las otras fuerzas políticas y la verdad que pues como he dicho un día grande porque al final hemos plasmado pues eso un trabajo que estamos haciendo y desarrollando en el municipio me siento miembro de un equipo no en los médicos son los sanitarios sin josé luis nuestro enfermero y sin raquel nuestra secretaria esto habría sido absolutamente imposible llevarlo a cabo y quiero romper una lanza porque todo el mundo se acuerda los médicos pero nadie se acuerda del trabajo tan inmenso que hicieron los administrativos lo que hicieron también los enfermeros que trabajamos codo con codo nos sentimos orgullosos de estar aquí orgullosos de haber sacado esto para adelante